En los retenes militares ya no van a disparar, pues resulta que acribillaban a inocentes y hasta menores de edad. Más vale tarde que nunca, dijo Alejandro Martí, en los protocolos de seguridad, a más de cinco años de haber iniciado este combate policíaco y militar contra el crimen, dijo el señor Martí que la aplicación de estos instrumentos se deben supervisar. En muchos casos el victimario invoca una serie de indebidos procesos para poderse liberar y es muy frustrante para las víctimas que ellos digan que fueron torturados. Todo esto, el funcionario de la Cámara Nacional de Transporte de Carga consideró poco probable que las unidades con doble semirremolque dejen de circular porque la norma lo permite, aunque con algunas restricciones, bueno, pues que se apliquen también, ¿no? Pero en el fondo, algunas de las leyes que deben cambiar es que a partir de este martes, cuando entran en vigor los protocolos que regularán la actuación de las fuerzas militares y civiles, respetarán los derechos fundamentales de las personas. Los integrantes del ejército tienen prohibido disparar contra conductores que no atiendan la indicación de detenerse en un retén. Ya esa es una ventaja, ¿no? Sí. Pero, aun cuando esta acción no represente un peligro real e inminente de muerte o de lesiones al personal castrense, ¿cómo se va a distinguir una cosa de otra? ¿Van a esperar que les disparen primero los de los autos que no están respetando el alto? ¿Van a disparar anticipadamente por el temor o bajo el argumento de que pensamos que nos iban a disparar? ¿O cómo? ¿Van a ponerles armas en los autos una vez que les disparen? Ahí te va. Porque está muy... Yo creo que está medio revuelto. Desde hoy, los agentes de las policías federal y federal ministerial estarán autorizados a utilizar la fuerza y armas de fuego cuando otros medios resulten ineficaces. Son lineamientos para el ejército, la Procuraduría de la República y la Secretaría de Seguridad Pública Federal que servirán para regular el uso de fuerza pública en operativos de sometimiento y captura de presuntos criminales. En varios países, en Estados Unidos, creo que en Los Ángeles sobre todo, fue donde se prohibió que la policía le dispare al que huye, al que se echa a correr cuando le marcan el alto, porque era muy elevado el número de gente inocente que corría por miedo. En el caso del ejército, no accionarán armas de fuego en contra de personas cuando evadan, huyan o traten de huir, salvo que realicen actos de resistencia agresiva grave o con el objeto de detenerlas o impedir la fuga si oponen resistencia a la autoridad y representan un peligro de muerte o lesiones graves y resulten insuficientes medidas menos extremas. Está que no se entiende. ¿Dónde mataron a un muchacho que en esas circunstancias que se llamaba Mario en Francia? En Inglaterra. ¿En Inglaterra? Cuando los ataques al metro. Un brasileño en el metro, que trabajaba ahí, creo que era como basurero o algo así, y le disparan creyendo que era terrorista. Sí. Era moreno nada más. Era su pecado. Sí. Pues quién sabe cómo irá a resultar esa serie de cambios en las leyes, que sí, que no, que es necesario esto y luego entran en defensa los intereses, ¿no? Es que es muy ambigua, es para interpretarse y acomodarse según las circunstancias en donde ellos no se vean cercados o penalizados. Yo creo que tendrían que especificar más, siempre y cuando no se vean amenazados. Bueno, y ahí entre paréntesis, ¿cuáles son las amenazas que ellos consideran? Que hiciste un movimiento, pues era para quitarme el cinturón de seguridad. Pues no, a lo mejor era para sacar un arma. ¿Cuántas veces esas han sido las declaraciones de las personas? No, sí, muchas gracias.